Damos un nuevo vídeo más de gente del jabalín, yo iba a decir JL del que teníamos, perdón, pero es que no se nos queda. Ahora hay gente del jabalín. Ahora Andrea les va a decir qué va a hacer ahorita. Hola, muy buenas tardes a todos. Ahora vamos a cortar puntas de calabaza. Aquí estamos atrás de mi casa y a muchos que han seguido nuestros vídeos anteriores ya saben dónde están. Miren aquí en el patio tengo la punta de calabaza. Ahí hay una, miren. Aquí hay una. Esto se come. Vamos a hacer un caldo de punta de calabaza. Vamos a seguir Andrea. Aquí hay otra. Sí, ahí hay otra puntita. Se tienen que cortar solo las puntitas tiernitas, ¿verdad? Ya están muy sazonas, ya no se pueden. Ya las sazonas, ya duele comer. Sí. ¿Cuesta que se cocen más también? No, ya no se cocen ya. Ahí hay más. Quedan duras. Vamos a hacer un rico caldo de punta de calabaza. Allá tienen caña, Andrea. Aquí las cositas que ustedes ven es caña. Aquí es sembrada. Tiene hojas. De vijau, le dicen aquí con las hojas que se hacen tamal. Palos de coco. Hay de todo. Camote. Ahí también hay camote. Cuando ya hemos subido videos donde hemos cortado camote. Y lo hemos cocinado. ¿Hacía una flor? Esas flores también se pueden hacer en empanadas. Ajá. Pero ahorita no hay mucho, pero aún lo hemos hecho empezando la cosecha, ¿verdad? Sí, cuando hay bastante se hace. ¿Y tal? Para que abunde. Y no, solo para una persona que alcanza. ¿Y cómo es? ¿Cómo se hace? Sí, hace nada más que todo. Ya vienen los bebés que no estaban, andaban jugando. Ahí viene Marisol. Sí, ya viene ya. Ahora ya tiene varios. Estas saben los sagrados, pero no habían muchas. No habían muchas. Y este sale rico. El caldo, man, si le echamos chile. Sí. Ahí viene Eduardo con leña. Está riendo leña. Todavía se ve aquí donde pasa. Mari, cuidado, mamá, cuidado. Cuidado, mi amor. No te deja pararse de los mayores. Si no, ya no va a haber cosecha de ayote. Ahí anda Andrea buscando las puntitas de la mata de ayote. Sale rico. Yo ya comí una vez. Una vez o dos veces creo que voy comiendo el caldito que hemos hecho. ¿Hasta aquí vino a probar? No, mi abuelita también hacía. ¿También, mamá? Sí, mi abuelita también. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ir allá abajo. Aquí ya no hay. Cuando mi abuelita vivía lo hacía hoy, ya no está. Vamos a seguir a Andrea porque si no ella no se va a ver. No hay disculpas si se mueve mucho, pero no cargamos el estabilizado. Miren, hay un ayotí. Ay, sí. Y ya se va a estar grande. Hay un gran. Hay un gran, ve, amigos. Bien se ve. Miren la cosecha de Andrea. A ella y a su bebé. Cómo le gusta andar sembrando todo, todo, todo. De todo. Qué semilla que cachan la siembra. Miren hasta dónde llegan los guías. Hasta allá. Hasta allá anda Andrea cortando. Amigos, siempre los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Gente del Jabalí. Que nos dejen sus likes, sus comentarios y que nos apoyen porque la verdad necesitamos de su apoyo. Sin ustedes no somos nada y siempre deseándoles un feliz día. Que Dios esté con ustedes en su día a día y que los guarden y los cuiden donde quiera que se encuentren, amigos. Y hay bastantes puntitas. Ya. Lo que también hay, ya hay pepino. Por los que han visto. ¿Dónde hay pepino? Allá. Vamos, vamos a ir a ver. Hoy vamos a cortar uno. El primero. ¿De cuál? ¿Del dulce o del verde? Pepino dulce. Ah. Vamos a cortar el primero. Vamos pa. Ay. Me pasé trabando el chongo. En una rama. Todas esas hojitas que se ven es ayote y camote. Todo eso que se ve. Esto de aquí es camote. Ajá. Esto ya va a ser camote. Esto es el ayote. Las hojas más grandes es el ayote. A ver cuándo hay cosas que vamos a encontrar también. Acá está la caña. ¿Qué es caña morada? Caña morada de la más suavecita. Cambia la caña con la que se hace el azúcar. Es más dura para comerla así. ¿Viva? Ahí está. Ahí está. Ve qué rico ese pepino. Ya está bueno. Ya. ¿Y lo acaba de sembrar o ya a ratos? Ya a ratos lo sembró. Ajá. ¿O cuándo le regaló Don Wilber? No. No, ya lo había sembrado porque cuando le regaló Don Wilber rápido va. No, miren Marisol. Ya ese pepino. Ese pepino es mío. ¿Tiene el pepino qué? Mío ese pepino. ¿Tiene ese pepino? Miren ahí está Marisol. Creo que por aquí hay otro. Ellos son bien ricos. A mí cómo me gustan. Ellos son dulces. Pero no son muy dulces ni tan simples. No, verdad que son dulces porque no se van a pasar en ensalada. Ajá, no. No son buenos en ensalada. Aquí está la otra. Ellos se comen solo así. Ricos. Cuidado porque ese no está bueno o sí. Ese no, mami. Ese no. Ya lo va a arrancar. Lo va a arrancar. Déjale, ese no está bueno. ¿Cuántos le dio? Le dio varios. Sí, varios. Pero ya se murió la mata. ¿Se murió? Sí. O tal vez... La golpearon o la ojearon. O solo da una vez. No. Esa como que la ojearon porque la oje se le empezó a dormir y a dormir y a dormir. Se murió. Pero al menos me dejó de estar bien. ¿Tal vez va a dejar ese también? Pues allá hay una ramita. ¿Tal vez todavía le paga sustento, hijo de la tierra? Ahí hay varios verdes todavía metidos entre los camotes. Mucho. Solo hay amigos. Nos andamos asoleando un poquito. Ah, sí. Vamos, andamos recogiendo la cosecha. Sí. Vamos a seguir cortando punta de llorca. Más enseguida cuando... Yo digo que hay camotes todavía no ande. Ah, tal vez. ¿Por qué ya tiene rato de que está viviendo? Sí, ya está arrebentada la tierra. Ya va. Más enseguida les vamos a enseñar otra vez otro nuevo video donde hacemos camote. Miren cómo está la tierra. No sé si... Cuando está así es cuando ya hay camote. Sí, ya está levantadita la tierra, pues ya vamos a comer camote de nuevo. Ahí se ve. Ahí está el camote. No se mira, no se mira. No se ve. Pero es esto. Ahí se mira ese rosadito que se ve ahí. Es el camote. A ver que ya venimos a buscar camote. Sí. Y vamos. Estamos buscando punta de llorca. Vamos a comer. No podemos arrancar todo de insola porque no lo podemos comer todo de insola. No, y el camote lleva tiempo. Sí. Mucho sol. Eso tiene que ser. Eso tiene que ser en la tarde. Sí, eso se sube arriba de cualquier cosa. Sí, un cerro de la caña, ¿sabes? Cuando va a ver usted los ayotes guindando ahí. Sí, la vez pasada me dio un ayote así. ¿Va a que sí? Ay, guindado está. Sí. Cuando yo vi estaba ya colgaba de la mata. Todo es que lo aguante, lo aguante la mata. Ajá. Y va a cosechar ayote ahí porque mire cómo está. Sí, bien chulo está ahí este. ¿Qué pasó mi amor? Apenas aguantas el pepino. El pepino. Miren, la madre no se aguanta las ganas de comerse el pepino. Es que ella ya se anda mamá al popino. Y el popino no está todavía. Ella popino le dice al pepino porque no puede decirle bien todavía. Ay, miren dónde se montó la ayote. Sí, hasta en las matas de siembra que tiene. Él no está buscando cuál es cuál. Él se está subiendo y ya. Voy a hacer para acá porque hay mucho sol ahí. Ya me quemé. Sí, peor que ando con la escota. Las dos andamos un poco a este pepino. Sí. Sí. Solo la Mari carga un poquito más de manga. Les contó, ya tenemos cosecha, gracias. Aquí están las matas de papaya. Hay papayas también. Allá. Ve, le botó el pepino. Como por el agua, digo yo, se produce más luego la fruta. Y allá está la papaya, la que estaba en aquella mata. Ya la cortó Eduardo. Aquí la tengo. Aquí la voy a enseñar por este lado. Por este lado se puede. Se va a menear todo ahí, pero ahí. Ahí está, miren. Ahí está guindada. Y aquí está guindada, madurando. Y ahorita ya maduró. Y ahorita ya se puede comer. Ya se puede. Ya, ya se puede. A ver si la comemos después de almuerzo. Cuando eso lo van a encontrar en la parte de él. Cuando terminemos lo que es el caldo de punta de ayote o calabaza. Como lo conozcan, ahí vamos a comer la papaya. Sí, ahí lo vamos a comer. Y ahí carga el pepino, Marisol. Es que Marisol no deja el pepino. Es que ya tiene ganas. Solo vamos a terminar de grabar y vamos a comer el pepino. Sí, o lo grabamos un pedacito ahí y vamos a ver qué hacemos porque la Marisol ya no se aguanta. Sí. Ya tiene muchas ganas. Entonces lo dejamos aquí para seguir grabando donde nos comemos el pepino con la Marisol. ¿En este video va? Ajá. Vamos a pegar el pepino. Entonces ahí. Sí. Bueno amigos, acá seguimos. Ahorita están pelando el pepino para comerlo. Ya Marisol no se aguanta el sol o nos venimos del sol nada más. Sí, nos venimos del sol porque en el sol no lo podíamos comer. Ya lo venimos a lavar y... Pues ahorita aquí lo estamos pelando. Sí, ese está. Pepino duro. Ya cosecha. Ya. Se cosechó y ya se acabó. Allá está Marisol esperando su... Su pepino. Y allá está Emanuel en la maca. Ella la papaya cuando la cortó Eduardo. Que la cortó cuando empezó a madurar. Papaya. Papaya. No, papaya quiero pepino. Ah, ella pepino. También a la papaya sí le dice va. Ajá, pepino. Ahí están amigos. Ahí está nuestro... Oigan, popino. Popino dice ella. Corte un pedazo y le das a ella la primera porque si no... Ah, ahorita le vamos a... Solo estamos sacando la semilla que tiene bastante semilla. Sí. Y vamos a sembrar la semilla para que siga habiendo popino. Para que siga habiendo popinitos. Este pepino lo mostramos cuando estaba pequeñito. Ah, ¿lo mostraron? Ajá. Yo no lo había visto. No lo había visto. No. Ah, como está bien. Es que el día fui allá abajo pero solo vi las matas de... De frijol. De frijol y así. Usar un tazo de popino Marisol. ¿Pero ya ha comido o probar lo quiere? Comió la pasada que me regalaron uno. ¿Le gustó? Ajá, le gustó el popino. Miren ahí está Marisol comiendo popino. Y hay que hablar un poquito durita porque no tiene micrófono. Si no ha subido ponerse. Se nos olvidó. Aquí está el popino. Vamos a sacar un pedazo cada uno. Un pedazo cada uno. Ahí andan todos los patojos también. Saben que andan jugando pero al ver cáscara de popino van a ir a pedir popino. Sí, van a preguntarle si lo comemos todo ya no ahí vamos a decir. Entonces tenemos que guardarle porque si no van a desear. Allá está Marisol y miren ahí está comiendo. Está comiendo popino. Nosotros sí lo comemos por emergencia a la Marisol. ¿Saben que ahí tienes que le echan tajín, limón, sal, pepita y con... De todo se le echa. Y le echa, se lo comen así por uno a otro. A ver si lo vamos a comer ya la Marisol ya no aguanta la pepita ni el chile. Ya no aguanta, ya quiere rapidito. Y ahí hay un pedazo cada uno. Con este video lo dejamos amigos y esperamos que sigan esperando nuestro video del caldito y de la comida de la papaya según nosotros lo vamos a comer. Ahí hay un ayuntillo, miren. Entonces lo dejamos aquí. Esperen la segunda parte y suscríbanse a nuestro canal. Gente jabalí. Gracias. Gracias. Gracias.